Hola a todos, soy María Jesús Rodríguez Arcas, farmacéutica comunitaria en Cartagena y la secretaria general del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia. Hoy os vengo a hablar de una situación que se ha convertido en un problema de salud pública y que es la polimedicación en el enfermo crónico. Os voy a contar también cómo desde la farmacia podemos ayudar a resolver este problema. En las últimas décadas hemos visto cómo la esperanza de vida de la población va en aumento junto con la edad de la población en Occidente. Las patologías crónicas también han ido en aumento ya que algunas han dejado de ser agudas y han pasado a ser crónicas y también el arsenal terapéutico con el que contamos para vencer estas patologías. ¿Qué es una patología crónica? Pues son enfermedades de larga duración y que generalmente progresan de forma lenta. Las enfermedades crónicas son casi siempre incurables y las principales patologías con las que nos encontramos actualmente son las cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. Como nuevas patologías crónicas que han aparecido, que antes eran enfermedades agudas, pues está el sida y la leucemia. ¿Qué es la polimedicación? Ocurre sobre todo en pacientes de edad avanzada. Tienen que tomar más de cinco medicamentos al día y durante un periodo de tiempo superior a seis meses y podemos encontrarnos dos tipos de pacientes. Uno que tenga una sola patología crónica y tome mucha medicación para ella o bien un paciente que tenga distintas patologías crónicas y que tome medicación para cada una de ellas. Si juntamos estos factores que he dicho anteriormente de aumento de la esperanza de vida, la edad de la población, el número de patologías y la medicación con la que la tratamos, entramos en un círculo vicioso en el que el paciente se encuentra que por la mañana se levanta y dice, señor, protégenos de estos medicamentos que vamos a tomar. Os cuento un poco qué le ocurre al fármaco cuando no lo tomamos y qué proceso el organismo realiza sobre el fármaco. El fármaco generalmente lo ingerimos por la boca, llega al estómago, donde se absorbe y pasa sangre. Este es un punto clave para conseguir los objetivos terapéuticos del paciente y que no se produzcan interacciones con otros fármacos. Otro punto importante es que una vez que ha pasado sangre, vuelve al hígado, donde el organismo lo metaboliza para poder eliminarlo bien en orina o bien en heces. Este es otro punto clave en el que puede haber interacciones con nuestra medicación y no conseguir los objetivos básicos de nuestra medicación, que son dos. Uno, la eficacia, que es obtener el objetivo terapéutico para el que ha sido prescrito, y la seguridad, que no provoque ningún problema de salud extra en el paciente. Cuando tomamos más de un medicamento, y conforme vamos aumentando el número de medicamentos, estos dos objetivos puede ser que no se cumplan. Que la eficacia no se cumpla porque no alcancemos los objetivos terapéuticos, con lo cual nosotros lo que hacemos es aumentar otro fármaco, aumentar el número de prescripciones. O bien que no se cumpla la seguridad, que aparezca una reacción adversa, con lo cual también aumentamos otro fármaco para corregir esa reacción adversa. Al final, el paciente se encuentra con una medicación que es incapaz de manejar y que no está cumpliendo los objetivos para los que fue prescrita. Desde la farmacia podemos tener varias líneas para ayudar a corregir este problema. Una de ellas puede ser la revisión de la medicación, ya que nosotros no tenemos un único médico, tenemos un médico especialista, un médico de familia o un médico de la medicina privada. Y al final, la farmacia es la que recibe todas esas prescripciones y es la que es capaz de coordinar que no estemos tomando medicación duplicada, o, por ejemplo, cuando salimos a la alta hospitalaria, que la medicación con la que salimos esté conciliada con la que tomábamos inicialmente al entrar. Otro servicio que se puede ofrecer desde la farmacia es el seguimiento farmacoterapéutico, que lo que hace es conseguir la eficacia y seguridad de los tratamientos. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado, podemos controlar la adherencia del paciente, que el paciente se tome su medicación cuando tiene que tomarla y no deje de tomarla por ningún motivo. Podemos detectar reacciones transversas que se derivan de esta medicación y corregirlo. Y, por otro lado, podemos establecer los sistemas personalizados de dosificación. Todo esto en coordinación con el médico prescriptor. Los sistemas personalizados de dosificación consisten en esto que os muestro. Todas estas cajas que nosotros retiramos de la farmacia, allí lo que hacemos es reordenarlas en un sistema que va por días y por tomas. Así el paciente solamente tiene que tomar la medicación que aparece en el émbolo del momento del día y la hora y el día de la semana. Desde la farmacia lo que hacemos es contabilizar todos los problemas de salud del paciente, relacionarlos con su medicación para que ese tratamiento sea eficaz y seguro. Si esto no ocurre, podemos mandar un informe al médico prescriptor para que él evalúe el beneficio y riesgo de estos tratamientos y bien mantenga el tratamiento o lo sustituya. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.